Bienvenidos a una edición más de este programa El yoga es completamente medicinal, yo diría Una gastronomía exquisita Una gran dedicación que lo que podemos elaborar va con buen sabor Estoy en medio de piscina y playa Que contiene ron blanco, amaretto ¿Qué hago? Tengo que probar para poder recomendarle a todos ustedes El verdadero lifestyle de la República Dominicana En esta ocasión desde Aquarium Beach Club en Juan Dolio